Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Amén 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 Para después reconocernos otra vez Brillan, si brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas, divina Divina sonrisa, abrazo de luna De luna llena, y así Juntito a los dos Y así, lo que se nació Y así, juntito a los dos Y así, lo que se nos da Halt, halt, halt Halt, halt Halt, halt, halt Halt Baj Halt 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 Gracias por ver el video.